Y en más información, las carencias presupuestales han impedido el resguardo y la preservación cultural y arqueológica del montículo prehispánico que se ubica en el centro de la población de San Luis Coyotzingo. Así lo dio a conocer Cresencio Flores Gutiérrez, regidor de gobernación de esta Junta Auxiliar. Nuestra reportera Delia Reyes tiene la información. Las carencias presupuestales han impedido el resguardo y la preservación cultural y arqueológica del montículo prehispánico que se ubica en el centro de la población de San Luis Coyotzingo. Así lo dio a conocer Cresencio Flores Gutiérrez, regidor de gobernación de esta Junta Auxiliar, quien indicó que se ha manifestado su preocupación por la conservación de estos elementos que son testimonio de la grandeza del pasado prehispánico a través de oficios dirigidos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, Puebla. Como respuesta a sus gestiones, el INE manifestó que las carencias presupuestales son las que han impedido aplicar recursos para la consolidación del montículo y que la autoridad municipal es quien puede programar recursos, al menos para resolver lo más urgente, para proteger el entorno. De acuerdo a la información emitida por el Instituto, en la sección de Arqueología, el montículo no es ningún cerro, ya que conserva una excelente muestra de las técnicas constructivas de entonces, a bases de adobes cuidadosamente entreverados para darle mayor solidez. El oficio señala que en ese tiempo se aprovechó el material que abunda en la región, como la tierra, que se revestía de una gruesa capa de mezcla de cal, arena y piedra en las partes de su escalinata. Se describe además que la escalera debió estar orientada hacia el poniente, para que los fieles, al estar viéndola de frente, estuvieran con sus rostros hacia el oriente, donde sale el sol, personificación excelsa del dios guerrero. Se trata de un núcleo de adobes y piedra del antiguo montículo dedicado al dios Comaxle, que era la deidad principal de los huejotxincas, pero después de la conquista, el basamento piramidal se le fueron arrancando las piedras hasta destruir su revestimiento original, escaleras y demás elementos arquitectónicos. Cuando los religiosos franciscanos refundaron el pueblo, se encargaron de desmantelar el Teocali, porque según ellos era un templo a los falsos dioses o demonios, pero la pirámide era tan grande y fuerte que solamente lograron destruir el revestimiento, utilizando las piedras para la edificación del templo a San Luis Obispo, uno de los santos de mayor devoción de esa orden religiosa. Moyotzingo, como originalmente se llamaba, fue un pequeño señorío tributario de la gran cabecera, que fue huejotzingo, y que servía de parapeto o punto defensivo del territorio, especialmente contra las incunciones y expansión de la confederación tlaxcalteca, enemigos irreconciliables. La filiación de los habitantes de la misma cabecera era de Nahuachichimecas, que al abandonar sus tierras, al norte del actual estado de Hidalgo, emigraron hacia la Cuenca de México, estableciéndose en Huejotla, muy cerca de la gran ciudad de Texcoco. La sobrepoblación a las orillas de la Gran Laguna los obligó a marchar en busca de mejores lugares, cruzando la Sierra Nevada, para llegar hasta las faldas del Ixtalcíwal, de Huejotla, donde fundaron los sabinos, que significa lugar de los sabinitos. Hubo otros pequeños templos y edificios, pero todo fue arrasado por la reconstrucción de la población virreinal, quedando muchos vestigios en el subsuelo. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Delia Reyes.